...de nuestra bancada, y ellos se retiraron como la vez pasada, haciendo películas para tratar de boicotear lo que estamos haciendo nosotros que trabajando para el bienestar del país. ¿El país necesita esa inversión? Totalmente, lo necesita, y eso es una venda que se hizo con el contrato anterior. Nosotros estamos necesitando la vacuna de niños, ya que es la que estamos utilizando en el mundo externo. ¿Cuánto tiempo vamos a hablar? ¿Cuál sería el copo? No, está ahí el contrato completo, tengo la cantidad exacta ahí. Pero si no, las vacunas anteriores, ¿cuánto costaron al país? Que hay un hermetismo con eso. Pero fueron, ahí está todo esto, está claro, eso es un contrato entre multinacionales y gobiernos. Pero la prensa no sabe cuánto de dinero costó. Pero busquenlo ahí, ustedes como periodistas tienen que buscar la información que están todas ahí, mi reina. Por eso es que andamos detrás de eso, y nadie lo dice. Todos los contratos están ahí, aquí metidos, aquí en el Congreso Nacional. Senador, ¿por qué vacunamos a los niños con vacunas de adultos y ahora se están aprobando vacunas? Como se hizo en el mundo entero, ahora están ya, la de niños, menor dosis, antes se utilizaba una vacuna y la dividía en varias dosis. Ahora viene dosis para niños, exclusivamente, para que no haya contaminación, para que haya mayor agilidad y mayor control. Esa es la que van a comprar para niños. Senador, ¿criticable que en medio de este repunte de los casos, la oposición se retirara boicoteando la aprobación de este proyecto? Totalmente. Sabe que nosotros hemos sido de los primeros países que aperturamos, donde hemos tenido un control total de lo que ha sido la pandemia, donde ya la economía está totalmente restablecida, donde el turismo ha repuntado, cuál es la necesidad. Pero ojalá ellos, a la oposición, que le va a llamar al gobierno, que nos dejen trabajar simplemente eso. Porque ellos ganan a esto si nos va a amar a nosotros. ¿Por qué boicotear el trabajo que está haciendo el presidente y el Gabinete de Salud? Esas son cosas politiqueras, irresponsables de parte de ellos. Senador, ¿en qué afecta eso el presupuesto nacional? Sin nada afecta eso el presupuesto nacional. Vamos a seguir trabajando como partido y al lado del río Viradea. Gracias, senador. Gracias, senador.